Este es un vídeo en el que te transmito por telepatía toda la información del curso de cábala que vamos a dar este año. Si quieres escucharlo, has llegado al final. Espero que te haya gustado. No, 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 no os preocupéis. Bueno, esto era una prueba. A veces pienso qué bueno sería si se pasara la información de mente a mente. Pero no, no puede ser. Bueno, pues para aquellos que estáis ávidos de saber, que me habéis escrito ya un montón de veces de cuándo es la formación, cómo se accede a los programas de Cábala GPT, para vosotros es este vídeo. ¡Empezamos! Bueno, pues he hecho una presentación. Ya sabéis que yo, si no es por la imagen, no sé hablar. Entonces, bien, esta es la formación de cábala que he preparado para dar este curso. ¿Vale? Se llama Descubre tu ser y la idea es que aprendáis a conoceros vosotros a través del árbol de la vida. Bueno, pues vamos a ello. Aquí tenéis los cuatro módulos. ¿Veis? Primer módulo, Introducción al árbol de la vida. Segundo módulo, Interpretación. Tercero, Cómo se levanta el árbol de la vida. Y el cuarto es el caso de análisis prácticos. Bueno, ahí tenéis la información, pero os voy a explicar un poquito más profundamente en qué consiste cada módulo. ¿Vale? Entonces, bien, mucha gente me pregunta, ¿pero esto puedo practicar yo Cábala de alguna manera? Bueno, pues esta formación está hecha expresamente para no sólo aprender conocimientos de Cábala, sino ponerlos en práctica. Para aquellos que ya sabéis Cábala, que decís, mira, a mí no me hace falta aprender a levantar el árbol. Pues mira, en ese caso, os aconsejo que os apuntéis al Club de Amigos de la Cábala. Ya yo creo que muchos de vosotros lo conocéis. Cuesta 60 euros al año, 5 euritos al mes y tenéis opción a entrar en una de las reuniones mensuales. ¿Vale? El grupo de prácticas, que ya lo he ido contando también anteriormente, es el que componemos todos aquellos que veis que salimos en los vídeos. Hay más gente detrás que no sale, pero igualmente contribuye. Tenemos un grupo de WhatsApp y ahí vamos comentando cuáles son los temas que queremos abordar. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer para este año es un poco transmitir todo aquello que vamos aprendiendo. Entonces es por eso que hemos creado esta formación. ¿Vale? La formación principal está compuesta de tres módulos, que son estos que veis aquí. Esto lo voy a colgar en un link en Google Drive. Lo tenéis en comentarios. Podéis acceder a él para ver todas estas presentaciones y la información. Pero básicamente, el primer módulo que hemos establecido es la introducción a la Cábala, porque hay que contextualizar el árbol de la vida, de dónde proviene, cuáles son los libros sagrados que lo mencionan. Y entonces, todo ese vocabulario específico sobre Cábala, que muchas veces impide aprender de una manera fácil que es el árbol de la vida, vamos a desmenuzarlo aquí en este primer módulo. Entonces, aquellos que oigáis hablar de que si la Sefirot, que si los senderos, que si el Chintzún, la Nesamá, que si los cuatro mundos, el mundo de Asiá... Todo eso que en el fondo son cosas que no tenemos aprendidas porque nadie nos ha contado de qué va. Vamos a hacer un repaso general para que podáis por lo menos comprender cuando Mario Saban echa un vídeo de una hora ahí hablando de cosas raras, pues entended que en realidad está hablando de la vida. Lo que ocurre es que la vida como que se encripta y entonces a través de la Cábala, pues hay un vocabulario, igual que en la filosofía, cada filósofo usa su terminología, pues en Cábala hay determinados términos que hay que conocer. Y todo eso lo vamos a ver en el módulo 1. Hablaremos de algunos libros básicos que tendríais al menos que tener la referencia, ¿vale? Os daremos extractos para que aquellos que quieran profundizar luego puedan introducirse más en Cábala, pero la idea de este primer módulo es que podáis por lo menos saber cuál es el contexto histórico, de dónde procede la Cábala y cómo ha llegado a nuestros días, ¿vale? Una cosa que quiero dejar claro es que este primer módulo no especifica si es Cábala cristiana, hebrea, Cábala práctica, Cábala estática, hay un montón de tipos de Cábala. Yo creo que también porque ahora todo el mundo se empeña en etiquetarlas, pero en realidad la Cábala es un saber universal, ¿vale? En el segundo módulo es donde vamos ya a empezar las partes del árbol de la vida. Entonces, el pilar derecho, el pilar izquierdo, que si estos senderos, que si esta sefira está más desarrollada menos, pues vamos a ir aprendiendo todo ese lenguaje que en el fondo no es sino un modelo humano, ¿vale? Igual que cuando se habla de los eneatipos y dice, ah, pues el 2 tal, el 3 tal, pues aquí hacemos algo parecido, de hecho hay mucha relación entre el eneadrama y el árbol de la vida. Este es el módulo que tú buscabas para comprender qué significan las 10 sefirot, qué significan los 22 senderos y qué significa cuando un sendero está bloqueado, cuando tiene karma, cuando tiene un talento. Esto es lo que estabas buscando. Te lo vamos a dar uno por uno para que tengas toda tu guía para poder interpretar. Este módulo es necesario porque si nos metemos de lleno en el árbol de la vida no vais a entender cuando hablemos de un sendero que está bloqueado, si tiene un talento. Entonces, primero vamos a dar como el manual de instrucciones. Esto es como si aprendiéramos a leer y a escribir, ¿vale? Una vez que ya habéis aprendido a leer y a escribir, entonces es cuando empezamos a coger el boli. ¿Qué es coger el boli? Pues para coger el boli, aquí tenemos el nivel 3 en el cual ya vamos a empezar a hacer los cálculos. Este es el módulo más complicado y que todo el mundo le teme. ¿Por qué? Porque, ah, yo no soy bueno en matemáticas. No pasa nada, para eso estamos nosotros, para ayudarte. Entonces, vamos a irte desglosando cómo se saca la equivalencia entre la guematría de tu nombre y el árbol de la vida. Es un proceso arduo, ya te aviso. A veces hay gente que al principio pues se tira dos, tres horas porque encima luego te equivocas. Pero para eso es para lo que vamos a ofrecerte un pack de aplicaciones inteligentes que sin hacer cálculos, chas, te los sacan así. ¿Y cómo se llaman esas aplicaciones? Kavala GPT, obviamente. Estos vídeos que habéis visto desde agosto que voy sacando sobre el programa, pues aquí, haciendo la formación, vas a poder tener acceso a los tres packs de Kavala GPT. Voy a explicar brevemente en qué consisten, ¿vale? Bueno, pues, no, 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 vete para abajo, vete aquí, ¿vale? Básicamente hay dos programas que yo creo que sí que son muy interesantes, que son el Kavala GPT 1, que calculan los árboles en base al método Villarrubia, y el Kavala GPT 2, ¿vale? Estos dos programas los vais a tener a vuestra disposición mientras estéis haciendo el curso y posteriormente hasta seis meses más para que podáis hacer vuestras prácticas, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque no salgan los cálculos, porque para eso hemos hecho el programa, para que si tengáis alguna duda, oye, mira, pues, me ayudas con esto, tal, ¿vale? Yo te ayudo, pero es que más rápido va a ser si lo comprobas con el programa. Entonces, vais a tener un acceso privado, todos aquellos que estéis en el curso para poder disfrutar de estos programas, ¿vale? Bien, aquí os he dejado pormenorizadamente qué es lo que tiene cada uno de los packs de Kavala, ¿vale? Os he hablado ya del programa de Villarrubia y el que yo he llamado Neo Kavala. Todos esos, que son un poquito más avanzados, están dentro de este módulo que yo le he llamado GPT 3, pero luego tenéis un módulo que es para dibujar manualmente el árbol de la vida y otro módulo que va a ser también para sacar la gematría de un nombre, ¿vale? Cada uno de estos programas los vamos a poder ver en los módulos que iremos abordando. Pero, ¿cómo puedo acceder yo? ¿Cuándo son las clases? Claro, a ver, me interesa primero que entendáis de qué va la formación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las clases semanalmente, dos horas, nos vamos a conectar. Mi idea era hacerlo el sábado por la mañana y aquellos que no puedan acceder a las grabaciones. ¿Que por lo que sea no podéis ir el sábado? Pues me lo decís, si hay mucha gente lo podemos cambiar otro día. Pero yo creo que el sábado, después de haber estado toda la semana trabajando, es un buen momento para cogerlo con tranquilidad y, oye, me voy a poner dos horitas a ver qué me cuenta este hombre y a ver si aprendo qué habla, que yo es algo que llevo ya desde hace mucho tiempo dándole vueltas. Vale, entonces, como os he dicho, aquí tenéis un poco los tres módulos. Resumiendo, tendríamos este módulo de introducción donde vamos a hablar de los fundamentos de la cábala, ¿vale? Desde la estructura del árbol de la vida hasta los orígenes, los cuatro mundos que se pueden diferenciar. Es un módulo introductorio al árbol de la vida. El segundo módulo es el módulo donde vamos a desglosar punto por punto las partes del árbol de la vida y ver cómo se interpreta, que mucha gente me dice, ah, pero yo voy a interpretar igual que tú. Hombre, igual, igual no será, pero desde luego vas a tener las herramientas para poder hacerlo. Y el tercer módulo es el módulo de aplicación práctica, en el cual vas a aprender a levantar tu propio árbol y si quieres, el de tu padre, el de tu madre, el de tu hermana. Cuida con esto, que luego empecéis a levantar árboles y yo he pasado por eso. Y es que vas queriendo hacer el árbol de toda la gente que conoces. Bueno, tomároslo con calma, ¿vale? Bueno, pues esto es la formación. Ahora, quiero hacer un apunte, ¿vale? Esta formación no es una formación, digamos, ortodoxa. Lo digo porque la cábala se asocia mucho a algo serio, a algo como muy estructurado, muy dogmatizado. Yo quiero dejar claro que aquí nadie somos cabalistas. Podemos haber aprendido más, hemos estudiado, pero realmente no somos personas iluminadas, por así decirlo, ¿vale? Lo que sí es verdad que llevamos ya tiempo practicando, hemos hecho mucha puesta en común, entonces es por eso que queremos hacerlo más accesible, porque es precisamente eso lo que nos hubiera gustado a nosotros cuando empezamos a estudiar. Nuestra metodología no es una metodología de estas duras, suda, de ah, voy a estudiar y me pongo con los codos. Queremos hacerlo práctico, alegre y de alguna manera jovial. No va a ser como si estuviéramos bailando sevillanas, pero la idea es que sea amable la forma de aprender, ¿vale? Nosotros vamos a enseñaros todo lo que podáis, pero de lo que se trata es de tener una buena actitud de entrada. Muchas veces, no sé si habéis ido a daros algún masaje, dices, bueno, espero que esta persona esté centrada para que me pueda dar un masaje y me descargue, porque claro, no te puede dar un masajista, que está a lo mejor muy tenso, un masaje y liberarte de esa carga energética. Pues un poco eso es lo que quiero transmitiros, el optimismo, la alegría, el verlo no como una montaña que tengo que escalar, que hay que ver qué difícil esto, qué complicado. No, vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo como si fuera para niños. Digo esto porque aquellos que queráis una formación, digamos, en mayúsculas de yo quiero ser cabalista, no creo que esto sea lo que os satisfaga. Ahora, si queréis acercaros al mundo de la cabala porque tenéis curiosidad y queréis hacerlo de una manera amena, divertida, este es vuestro sitio, ¿vale? Bueno, pues voy a ir a la parte práctica, los precios y los horarios, los he puesto aquí, ¿vale? Estos son ya precios con descuentos para los socios de amigos de la cabala. En principio, yo, la idea que tengo es que como son módulos de dos meses de duración, que cada mes haya una cuota de 100 euros y entonces sea una formación que durará en este caso ocho meses, ¿vale? Las clases van a ser semanales, como os he dicho, pero si un mes tiene cuatro clases, al mes siguiente vamos a dar dos clases porque las otras dos se os va a dar ejercicios para que hagáis en casa. Podremos conectarnos, pero ahí ya no hay contenidos teóricos. Ahí de lo que se trata es de que preguntéis vuestras dudas, pongamos en común las cosas. Entonces, yo, en cuanto a contenido, lo he repartido para darlo en seis clases durante seis semanas. Por eso, aunque veis que son dos meses, realmente los contenidos yo los tengo separados para que sean de semana en semana hasta seis. La idea sería entonces que hagamos semana tras semana un módulo, seis semanas seguidas, dejamos dos semanas de descanso en la cual tendremos la posibilidad de conectarnos para resolver dudas, pero esas dos semanas se dejan para reposar la información y empezamos posteriormente el siguiente módulo. Bien, he añadido a última hora, porque claro, decía, pero ¿qué podemos hacer si es que el programa este tiene un montón de utilidades? Entonces, he añadido un módulo extra que es optativo en el cual lo que podríamos hacer es coger todos estos personajes famosos que están relacionados también con el mundo de la cábala. Todos ellos han estudiado en algún momento el árbol de la vida y entonces podíamos ir viendo de cada uno su árbol de la vida y a ver si, como habéis visto en el último vídeo que salió de Sinido Conor, si hay algo de su biografía que se vea reflejado en su árbol. Entonces, a lo mejor todos no nos va a dar tiempo porque en dos meses más, como mucho igual, hacemos ocho actores o ocho personajes, ¿no? Pero la idea sería que escojáis aquellos que más os interesen y veamos su árbol de la vida personal. Alternativamente, quien quiera puede decir, ah, pues mira, yo traigo aquí el árbol de mi padre o el árbol de mi madre, si queréis podemos comentarlos, pues los comentamos. Entonces, este último módulo, que no está incluido en la formación, sería un módulo extra, podría ser para que os lancéis a practicar, ¿vale? Porque yo veo que muchas veces la gente aprende y luego dice, vale, pues ya ahí lo meto en el cajón y ahí se queda. La idea es que os lancéis a experimentar. No vais a ser cabalistas, obviamente, pero veréis que es una gran herramienta para conocer primero a vosotros, después la gente que os rodea y eso va a ayudaros a mejorar las relaciones con los demás. Bueno, y ya después de haberos soltado toda esta chapa, paso a lo importante que es. Ah, bueno, pero ¿cómo me inscribo? Quiero resaltar que el estudio que vamos a hacer de la cábala no es intelectual. Obviamente va a tener una parte importante de teoría, pero se trata también de integrarlo, de experimentarlo, de autoanalizar tu propia vida y ver si esto te puede ayudar a reconciliarte con tu pasado, ¿vale? Vez este curso como una manera de acercaros amablemente a la cábala, ¿vale? ¿Cómo podéis preinscribiros al curso? Bueno, pues lo primero, podréis rellenar un formulario que os voy a dejar para aquel link y voy a dejar también un formulario de Google Forms para aquellos que no quieran dar su WhatsApp, pues podéis contestar por el email, ¿vale? Una última cosa que quiero recordar antes de que se me olvide. Yo hace tiempo ya que vengo teniendo interacciones más directas con las personas. Ya no sé, no quiero mencionar la palabra esta maldita, pero creo que el tiempo de los miedos ya se ha acabado, que ya podemos perfectamente vernos las caras. Entonces, mi idea sería, para aquellos que estéis en Madrid o cerca de Madrid, estudiar la opción de alquilar un local y al menos una vez al mes darnos una sesión intensiva a la cual incluso hasta podríamos invitar a gente bastante conocida en cábala, no voy a decir nombres, pero me da que habría más gente que estaría dispuesta a tener sesiones presenciales intensivas donde vayamos a abordando cualquiera de los temas de los módulos. Para aquellos que estáis en Madrid y queráis reuniros una vez al mes, por favor, dejo aquí el mail y podéis escribirme para decirme, oye, pues yo si haces algo presencial me apuntaría. Esto entiendo que es algo como mucho más minoritario, porque seguramente hay gente aquí que ve este vídeo en todos los lugares de España, incluso en Sudamérica. Pero si tenéis la opción de venir presencialmente, me gustaría de verdad hacer un grupo, porque así no sólo podríamos estudiar el árbol de la vida, sino que podríamos hacer dinámicas, pues desde baile, desde cuestiones más de escucha activa. Hay un montón de técnicas que se pueden utilizar en directo que yo creo que son mucho más potentes que si lo hacemos online. Intentaremos, de todas maneras, hacer ejercicios prácticos online. Veréis que, a medida que vamos viéndonos, una sesión a la semana va a dar lugar a que se crean mucha sinergia. Al final veréis cómo se monta un grupo. Llevo ya tres años haciendo cursos y es que la gente no quiere que se acaben los cursos. Pero por eso mismo me he lanzado a ver si hay gente que quisiera hacer esto en presencial, porque yo creo que sería mucho más potente. Y luego, la verdad, no sé cómo lo veis vosotros, pero nada como una comida todos juntos o tomarnos luego un refresco, por decir algo, que esas cosas luego compartidas sientan mucho mejor lo que se ha aprendido. Porque si no, al final, lo llevamos todo a la mente. Y es mucho más que el mente, el tema del árbol de la vida. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. No tengo más que deciros. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y voy a dejar un link en el cual voy a poner el vídeo con la musiquita que YouTube no me deja poner por derechos de copyright. Porque con música todo es mejor. Bueno, pues, cabalín, cabalón, este cuento se acabó. Yo creo que lo óptimo sería tener un grupo de no más de 20. Yo creo que de 10 a 15 sería lo ideal para poder trabajar todos. Pero bueno, ahí lo lanzo. Vamos a ver el universo, qué es lo que dice. ¿Cómo podéis pre-scribiros? ¿Cómo podéis pre-scribiros? ¿Cómo podéis pre-scribiros? Bueno, pues espero veros en la formación y muchas gracias por escuchar. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!